Música 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 Y tú pides lo que... ¡Sóltala! Nada vas a pegar ¡Sóltala! Alproque ya no va sequer ¡Sóltala! La música vamos a comer ¡Sóltala! Y se sueltala, dejan de suerte ¡Sóltala! Y deja que se vaya a tu ruta ¡Sóltala! Que tú sabes que no la necesita ¡Sóltala! Sueltala Y no alguien se va a caer Pero te sueltala, pero te sueltala ¡Sóltala! Y deja que se vaya a tu ruta A caray, allá quién es, Eysel Rivera. Salsa en el barrio para los salseros. 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 ¡Gracias por vernos! Assum Belle. Salsa en el barrio para los salseros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.